Esta mujer le viene el talento como así, por borbotones, ¿cierto? No solamente es una cantante reconocida, compositora y amiga de las tres gracias que es Raquel, sino que también tiene una marca de ropa y además de productos también con la que venimos hoy al programa. Y eso sale tan rica. Ah no, huele delicioso, que perfume. No es malo, que tal que dirán, ay no Raquel. No, la invita a que se vea, pero huele a la luz. Yo creo que por eso antes estoy doliendo tanto, porque me echaba todo el día perfume. Claro, porque es que el invierno es peor, no lo sabe que es peor si el invierno es el verano. Qué olor es tan horrible. Pero bueno, lo que nos trae hoy es la moda, que es otra de tus grandes pasiones, ¿cierto? Es otra de mis pasiones, pues en mi formación, aparte de dedicarme ahorita a la música, pues yo también estoy de artes plásticas, diseño de modas y hace ya 13 años monté una marca de ropa aquí en Medellín. En algún momento vine cuando recién empecé aquí a las tres gracias. ¿Viniste primero? ¿Fue como diseñadora? Vine primero como diseñadora que como cantante y ahorita pues llegó el momento de volver, no solamente a mostrar un poquito de las cosas que hacemos a mi marca, sino hablar de tendencias, pues porque este es un momento del año donde estamos ya proyectándonos para el 2016 y pues todas las mujeres queremos dar un poquito de tendencias, colores y que es lo que viene como de moda para el próximo año. Y es el momento en el que nos dan los aguinaldos, tatá, en fin, uno empieza a pensar y a rediseñar de pronto el clóset para el próximo año. Este ponga la atención porque tiene casi que información de moda desde los zapatos hasta el cuello, o sea, donde lo mires tiene información de moda, ¿cierto? Pues recuerda que la marca se caracteriza precisamente porque nosotros somos editores de estilo, no solamente confeccionamos prendas desde toda la parte que es textil, sino que además tenemos todo el complemento desde la parte de los accesorios, los zapatos de la zareta, los zapatos, el bolso, la decoración para la casa, todo lo que tiene que ver con ese estilo, todo partiendo obviamente desde la moda y desde un look que siempre es muy fresco y muy bueno. Los zapatos así, tipo masculino, los zapatos bajitos, vienen súper fuertes, no sólo con pantalones, sino también con faldas, y el plisado es otra información de moda que va a tener que tener. Que siempre hay que tener una prenda con plisado, de hecho pues en estiloides siempre van a encontrar una prenda plisada, casi que todas nuestras colecciones tienen esta textura, y esta textura habla mucho también de lo que viene para el próximo año, como mezclar una silueta que puede ser muy sutil, como el tema del plisado, pero con colores que son más fuertes como el negro, para darle como un poquito más de dramatismo y de contraste. Me encanta porque es súper favorecedor, uno se pone un plisado y eso tapa lo que tenga que tapar y resalta lo que tiene que resaltar. No lo ha sabido antes, me ponía plisado. Pero bueno, en cuanto a tus consumidoras finales, ¿a qué tipo de mujer le diseñas y va orientada y pensada la marca, Raquel? Pues siempre hemos estado enfocados a una mujer que le gusta la moda, que le gusta verse bien, pero tampoco quiere ser esclava de la moda, sino que es consciente que la moda y el estilo parte desde su propia esencia. Nosotros no imponemos un look, no solamente mostramos, de hecho no tenemos maniquís en las tiendas por eso, porque no es como, bueno, esta es la moda, esto es lo que se usa, esto es la forma de combinar colores, sino que son herramientas las que damos a través de los productos para que cada mujer que llega a esta marca pueda armarse su propio estilo. ¿Sabes qué? Yo siempre había pasado por tu tienda y no entendía por qué no tenían maniquís y ahora me queda clarísimo porque es una información en la vitrina muy linda, pero muy diferente a la que estamos acostumbrados. Acostumbrados, exacto, yo decía, es que ella como es tan artista seguro quiere poner exactamente, pero ahora entiendo, ¿tiene algo más el concepto de la marca? Es más conceptual, digamos que además esto no solamente lo aplicamos al tema de diseño, desde la música siempre he defendido mucho que cada ser humano tiene su unicidad y desde ahí es donde tiene que arrancar a crear un estilo, desde ahí es que en mi caso como compositora tengo que partir para crear música. Entonces la marca se enfoca mucho en que cada persona que llegue pueda tener esa seguridad, esas herramientas para que crea su propio estilo. Lo que pasa es que la ropa no solamente es tendencia ni solamente es estilo, por eso no hay que ser víctimas de la moda, ni fashion victim, ni nada por el estilo, sino que es una forma de empoderarnos en lo que somos como seres. Entonces si tú eres una persona alegre, no sé qué, no sé cuánto, seguramente cuando vayas a comprar vas a buscar más colores, vivazes y todo. Claro, eso se refleja, tienes que reflejar ahí. Y eso es lo que tienes que buscar porque es que para uno sentirse tranquila con la ropa y segura con la ropa, uno tiene que saber que esa ropa es para uno. Por eso también sabes que a mí me llama mucho la atención, que uno entra a tus almacenes y no encuentra en serie, o sea no encuentra y no se va a encontrar tampoco en la calle, todo el mundo vestido como uno. Siempre veo que son prendas muy únicas. Yo sabía. Divino. Cada cuando sacas colección y nos cuentas de esto que nos muestra la modelo también. Nosotros estamos sacando una colección mensual que llega en dos entregas, o sea que cada 15 días el almacén va a estar vestido totalmente distinto y por la época de diciembre doblamos las colecciones para un total de 14 colecciones en el año y una especial de fin de año para los prom. Hacemos una serie de vestidos para los prom. Miren el color de los zapatos y paren de bolas todo el próximo año porque es uno de los colores elegidos por Pantona. Ah, que uno de los vuestros, que uno de los zapatos. Exactamente, ese color y todos, digamos, los colores en esa gama pastel, que no es un pastel así. Los azulitos y los pastel, pero no el pastelito reina. Sí. Es distinto. Es un pastel con más carácter. Malteado, con personalidad. Pero a ver, aquí vamos, ahí vamos con los zapatos. Ajá, para que vean, porque ese es uno de los colores. De Pantona se eligieron dos, el rosado y un azulito que también va muy por ese color. Es una especialización de moda, tengo que saber. Ah, me encanta. Esto está hermoso, de verdad, que el pantalón, pues, cautivadores, de los que se ven absolutamente cómodos. Cómodos, pero bien vestidos. Estiloide, es la marca que tiene Raquel. ¿Estás en...? ¿En el Tesoro, en Santa Fe? Estamos aquí en Medellín, en el Tesoro, en Santa Fe, en Mallorca, en Unicentro, y estamos felices porque en este mes abrimos nuestra primera tienda en Bucaramanga, fuera de Medellín, y como decías ahorita, el hecho de tener tantas tiendas no quiere decir que nosotros incrementamos la cantidad de prendas que sacamos por diseño. Seguimos con el compromiso, son 60 prendas en las distintas tallas por cada diseño, así que nadie va a estar uniformado, van a poder tener exclusividad. Muchas gracias, Raquel. Felicitaciones. Gracias por la invitación. La mujer de esas, así, de admirar, artista, empresaria, de esa gente que sale adelante y que muestra lo que somos las mujeres. Me encanta. Gracias, Raquel. A ti.